Bienvenidos de regreso a Música Press y qué programa tan interesante hemos tenido en el día de hoy porque ya nos pasamos por el pop urbano, la bachata y ahora la balada cristiana y vamos a cerrar también con otras fusiones que está haciendo Testy que va a ser nuestro último invitado pero ahora tengo conmigo al cantante de música cristiana Junior Leiva quien viene desde la ciudad de San Pedro de Macorís con Pueblano Miño, bienvenido, buenas noches Nos sentimos contentos, agradecidos de estar en este hermoso lugar, para mí es un honor, un placer y saber que también eres de mi provincia, San Pedro de Macorís Es así, y mira donde nos vinimos a conocer Junior, háblanos un poco de esta primera producción que ya está completa, una producción muy bien trabajada hemos visto un trabajo muy bien producido, buenas fotografías, un buen video musical háblanos de tu álbum, se llama Trae al cielo Trae al cielo Sí ¿Por qué el nombre Trae al cielo? Porque queremos manifestar lo que en el cielo se produce queremos manifestar música alegre, música con presencia de Dios y queremos manifestar eso aquí en la tierra sabemos que los tiempos están peligrosos y cuando decimos Trae al cielo, que ya nos despojamos de la tierra de lo que pasa, guerras, situaciones cuando decimos Trae al cielo, que traiga la paz y que traiga el amor de Dios ¿Cuántas canciones tiene este álbum? Este álbum tiene siete canciones siete canciones entre ellas tenemos dos canciones que ya la hemos promocionado una canción que salió en el año 2018 esta canción se llama Si Dios te dice que sí, que está en el álbum y la que estamos promocionando ahora es esta canción muy importante Aunque se levante el mal Aunque se levante el mal O sea que empezaste ya hace bastante tiempo Sí, hace cinco años comenzamos profesionalmente pero desde niño uno va demostrando su talento ya profesionalmente la música tenemos cinco años Excelente El video, ahí estamos viendo imágenes de lo que fue el video donde lo rodaron Este video nosotros lo rodamos en San Pedro de Macorís en una playa bien conocida allá en San Pedro de Macorís ¿En cuál? La playa, le dicen playa muerta Ah, pero en el mismo San Pedro Sí, por el malecón En el malecón ¿En el malecón, no? Sí Allá produjeron el piano y todo Sí Muy chulo Claro, la playa muerta Y con el atardecer El tradicional atardecer de San Pedro de Macorís Esa fue la idea Como a las seis de la tarde Cinco y media por ahí Cuando ya va cayendo la noche Cantar esa canción Aunque se levante el mal Ahí con el piano Porque llevamos Como extraer la paz en medio de la tormenta Esta canción Ha inspirado a muchas personas Ha transformado Ha administrado a muchas personas Esta canción es muy importante Y he visto muchos mensajes Que ha transformado a mucha gente Ahí te veo con tu hermano Aneudi Ustedes trabajan juntos Él trabaja en la parte musical Y tú en la interpretación Sí Estamos Este tema musical Lo produjo mi hermano Aneudi Leiva Del ministerio Y de Jesús Reco Este tema importante Él escribe También Él compone Igual que yo Él produce toda la música Toca piano Toca guitarra Todas las cosas Qué bueno que están trabajando en equipo En familia Sí, en familia Se ayudan uno al otro Se impulsan Sí Y siguen haciendo un trabajo Para Dios Porque al final Es para el reino de Dios Sí ¿Cómo llegó el evangelio a ustedes? ¿Se lo inculcaron a sus padres? ¿Llegaron por amor O llegaron por dolor? El evangelio llegamos por amor Nos inculcaron a nuestro padre Mi padre Antes de yo nacer Era pastor de una iglesia Entonces Nos educaron Bajo los caminos del Señor Bajo la guianza Del Espíritu Santo Y entonces nosotros Amante a la música Apasionado No El Espíritu Santo No condujo No condujo No fue Nos fue conduciendo Nos fue guiando Nos fue Protegiendo Y nos fue Nos fue guiando Bajo ahí Y fue por amor Nunca Nunca tuvimos deseo De ir al mundo De los deseos Vanidades De esta vida Si el amor Entró En nuestra vida Que bueno Pues Desde aquí Te deseamos Todo lo mejor Que puedas Seguir Llevando La palabra El mensaje De Dios A diferentes Naciones Hay una comunidad Muy grande Que necesita Ese tipo De mensajes Si Necesita Ese tipo De mensajes Me acuerdo Yo Por mi barrio Estando trabajando Una persona Vio el tema Musical Le dijo Wow Esta canción Me ha empatado Mucho Ya basta Porque estamos Escuchando lo mismo Muchas canciones Que hablan De exceso De violencia Y el mundo Lo que necesita Es nueva música Cristiana Nueva música Que le impacte Y ver la juventud Yo soy referente De la juventud Apenas tengo 20 años Y llevar Una vida cristiana Y decirle Que el evangelio No es aburrido Que el evangelio Es vida Es alegría Es muy importante Así es Como podemos Seguirte a través De las redes sociales Nos pueden seguir En todas las plataformas Digitales En Instagram En Facebook En Youtube Junior Labor Junior Labor Suscríbete a nuestro canal Aunque se levante el mal Active la campanita Y comente Mucha gente Ha apoyado este tema Desde Puerto Rico Venezuela Los Estados Unidos Han creído Muchos temas Y nos pueden contactar Para cualquier invitación En cualquier iglesia Cualquier evento A nuestro número de teléfono 829-772-4516 829-772-4516 Gracias de nuevo Junior Labor Por compartir con nosotros Parte de lo que es Tu repertorio musical Gracias Hacemos una breve Pausa comercial Y cuando retornemos Con nosotros El cantante alternativo Testi No se muevan Guárdame en tus preciosas alas Cúbreme en tus divinos brazos Aunque se levante el mar Y los vientos soplen Me conviviré contigo Por encima de la tormenta Padre tú eres fiel Tú permaneces en el diluvio Y estaré quieto Y estaré quieto Y sabré que tú eres Dios Aunque se levante el mar Aunque se levante el mar Y los vientos soplen Yo me conviviré contigo Yo me conviviré contigo Por encima de la tormenta Padre tú eres fiel Tú permaneces en el diluvio Y estaré quieto Y sabré que tú eres